Hot Spanish revela el secreto más grande de Fofo Márquez, es un falso. Hot Spanish ha expuesto un gran secreto de Fofo Márquez, afirmando que en realidad es un personaje falso y que no es millonario. Reveló esta información en un video publicado en sus redes sociales en el que explicó que Fofo se acercó a él para pedirle colaboraciones y desde entonces se hicieron cercanos. Contó que Fofo le pidió ayuda para salir de la polémica en la que se vio envuelto con Karely Ruiz, quien lo acusó de dejarla con una cuenta de más de 60 mil pesos en un restaurante. Hot Spanish decidió prestarle dinero a Fofo para ayudarlo y grabaron un video para intentar cambiar su imagen. Pero Hot Spanish ahora se arrepiente de haber ayudado a Fofo. En su video explicó que Fofo es un falso millonario y que incluso tuvo que prestarle dinero para aparentar que tenía mucho dinero. Es un falso millonario que le dan un presupuesto para gastar 2 mil o 3 mil pesos diarios. Es una mentira, tal vez su papá tenía, pero él no tiene y si acaso lo tuviera jamás lo demostró. Es un piojo, no gasta en lo absoluto, ni siquiera en él. Yo le decía tienes la misma playera todos los días, cómprate algo, dijo Hot Spanish. Además, también contó la verdadera historia detrás de la polémica con Karely Ruiz. Según Hot Spanish, Fofo se asustó cuando Karely comenzó a ordenar varias botellas en un restaurante y quiso hablar con el mesero para que no se la sirviera. Dijo que prestó el dinero a Fofo para pagar la cuenta y que luego ayudó a Fofo a salir de la polémica con el video que grabaron juntos. Spanish también reveló que Fofo no tiene seguidores reales en redes sociales, sino que son bots comprados. Sus seguidores son falsos, él es una mentira, son comprados, son bots, afirmó. La revelación del youtuber Hot Spanish ha causado revuelo en las redes sociales y ha dejado a muchos sorprendidos. Algunos usuarios han defendido a Fofo, mientras que otros han criticado su comportamiento y han dicho que no debería haber mentido sobre su riqueza. Por su parte, Fofo no ha respondido públicamente a las acusaciones de Hot Spanish, por lo que se desconoce cuál será su reacción ante estas revelaciones. Spanish ha expuesto un gran secreto de Fofo Márquez afirmando que en realidad es un personaje falso y que no es millonario. Las revelaciones han causado revuelo en las redes sociales y han dejado a muchos sorprendidos. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba hexagdl y en todas partes, ponte hexa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.